No seas cara dura, no seas cara dura, dile. Mi amor, que tú también estés cegada igual que yo no es mi problema. No entiendo. Pero creo que están incomodándola con las preguntas. No, creo que no me parece que esto. Ellos no desaprovecharon el Día de los Inocentes para jugarles una mala pasada a Macarena y a Dayanita. Y sí, ambas estuvieron de conductoras invitadas a América hoy. Pero todo para que ambas sean parte de una broma. Estaba congelada. ¡Immóvil! Estaba así como que preguntándole a ella si era así a todos. Yo sé. Un abrazo. Entiendo. Sí, sí, como... Pero creo que están incomodándola con las preguntas. No, creo que no me parece que esto. Bueno, a Dayanita nadie la llamó, no tiene vela en este entierro. Yo no sé por qué realmente... Pero es que tampoco... Lo que pasa es que hay que prender a respetar. Nuestro equipo de producción ha trabajado durante un m... La primera en esta broma sería Dayanita, quien por un momento casi pierde la compostura al escuchar a la supuesta pareja de Topito, que para variar, le dijo que estaba embarazada. Veamos. Qué bueno, mi amor, que no des tu... No lo voy a dar, porque yo sí sé cuidar a mi familia, no como tú. Cuida tu familia. Que te metes en relaciones. Acuérdate todo lo que tú has hecho. Acuérdate. Yo no busco a nadie. Él fue la única persona que se arrodilló para pedirme perdón y decir... ¿Por qué? Siempre. Pero dile por qué. Porque tú le estabas cerrando puertas del trabajo. Pero eso es lo que se arrodilló para decirle que ya no trabajen más con él. Por eso. Ni siquiera así, o sea, sí, tengo tres meses de embarazo y ni siquiera así ella es capaz de darle, de no cerrarle las puertas de un trabajo. Yo por eso he venido a hacer esta denuncia. Yo no he venido por el show. Por eso no muestro mi rostro, ni siquiera doy pinta. En todo caso. Al llegar el turno de Macarena, muchos se quedaron sorprendidos. Pues ella sí que fue bastante paciente. Y demostró que para sacarla de sus casillas, les va a costar mucho más trabajo. Yo no entiendo. Se está incomodando. Pero creo que están incomodándola con las preguntas. No, creo que la señora Janet. Bueno, a Dayanita nadie la llamó, no tiene vela en este entierro. Yo no sé por qué realmente. Pero es que tampoco. Nuestro bloque, nuestro equipo de productos. Ahí dice, ¿qué lees ahí Maca? Los expedientes secretos de América hoy. Y nuestra invitada eres tú. Y nuestro equipo de producción. Se dio el trabajo de investigar. Entonces, antes de poner tu desenfrenada vida en pantalla. ¿Y desenfrenada? A ver, quiero aclarar algo. ¿Cuál es el problema con mi vida? No entiendo. Yo no le hago daño a nadie. Yo hago lo que quiero. Y lo hago de la mejor manera. Soy súper contenta y soy súper feliz. Estás joven. Yo hoy por hoy soy de mis días los más felices. Claro, y a la señora Janet tampoco le tiene que importar su día de la vida. Ahora, Macarena, cuando digo tú desenfrenada vida es porque te vemos siempre normalmente... Me encanta salir de fiesta y voy a seguir haciéndolo. No porque tú me lo digas, no lo voy a hacer. Y nunca lo he llegado. Es que yo no estoy... Es que... Y lo mejor de todo para ambas es dar aquel respiro de alivio al saber que todo era una broma. A ver, señora. Señora. Lo único en serio es que esto es una broma para Dayanita. Porque hoy es el 28 de diciembre. Dios de los inocentes. Hoy es el 28 de diciembre. El día es el inocente, Maca, es una broma. Dios, por favor. Pregúntale a ella si era así o no. Yo sé. Un abrazo. No, mi broma, broma. Un abrazo y un agradecimiento. Mira, todo bien educado. Mira, todo desenfrenado. Desenfrenada. Es como la vida hoy. Trené la correa. Trené la correa. Ya te querés. No, queremos decirle que Papo, Papo un autorazo. Papo un autorazo. Papo un autorazo. Ya me estaban variando también. Sí, yo vi a ella tu cara. Dayanita di algo, pues. Yo no sé. Guau. Sí, porque igualito me hicieron. A mí un rato le hicimos la broma a ella. Y no. Sin duda, esa no fue la mejor mañana para las conductoras. En especial para Dayanita. Quien no solo tuvo que pasar por aquella broma. Sino que también tuvo que aguantar un golpe bajo de Janet. A mí, la misma figura. Brian utiliza a Samahara como Topito Teusoti. Así tal cual, lo siento. Yo sé que la verdad es duelen, pero es verdad. Ya no hay que hablar de Topito. Porque ya es periódico de ayer. No, no, no. Y tú, ¿qué opinas? Si no hubiera sido Dayanita y Macarena a quienes le pasaron aquella broma. ¿Quiénes te hubieran gustado que realicen una broma por el Día de los Inocentes? Déjame saberlo en los comentarios. Muchas gracias por ver este video. Suscríbete al canal y nos vemos en el próximo. Aquí en ADI Gossip.